Es otra cosa, recuerden que la masa va a depender mucho del clima, si ustedes tienen un clima muy húmedo, hay masas que funcionan bien en climas secos, porque, o sea, se secan rápido y no tienen que hacer mucha fuerza. Como les dije, yo vivo en Misiones, mi ciudad, mi provincia, tiene un clima tropical húmedo, tenemos días de 80 y 100% de humedad, es mucha humedad para la masa y la masa tiene que resistir, entonces hay momentos en que los días muy húmedos se raja, pero eso no quita, eso no quiere decir que en otros lugares donde la masa, que por ejemplo, lugares como, digo, acá en Argentina, Córdoba u otros lugares, que el clima es un poquito más seco, funcione perfectamente. Estas que yo mostré, estos paquetes que yo mostré, de todas estas dos, a ver, esta es una nueva en el mercado, esta es una que está hace mucho tiempo, son excelentes, son de muy buena calidad y hace muchísimo que yo las trabajo. Por eso el tema de las grietas, una vez que ustedes lograron una buena masa, que no se raje porque es de mala calidad, van a las grietas que son culpa nuestra, o sea, por el mal modelado. Recuerden que cuando forramos esferas, cuando modelamos, siempre y en todos los videos, yo les digo que la masa no debe tener grietas, o sea, no debe tener esas uniones de masa, acá yo tengo masa, por supuesto, traje, a ver, vamos a ver si la luz nos permite ver, cuando nosotros amasamos, esa unión que se genera cuando amasamos, eso tiene que borrarse totalmente cuando hacemos cada modelado de cada una de las piezas.